Si hay alguna emergencia, nos hablen. No tengan miedo de hablarnos. Mucha gente no quiere hablar, les da pena o algo que... No, pues eso no es emergencia. Llegamos y si no es emergencia, pues les decimos y ya nos vamos. Pero para eso estamos aquí nosotros. Para ayudar a cualquier persona que nos hable, para eso estamos. Yo no quise ser un bombero cuando era niño. Yo quería ser un mecánico cuando estaba en mi secundaria. Había un bombero que me dijo que yo pudiera ser un mecánico del carril. Y pues ahí me interesé, pero más me gustó la disciplina, que aquí somos una familia y podemos ayudarle a la gente. Entre las escuelas y todo eso, pero igualmente cuando acabe todo, pues no había trabajos como ahorita. Ahorita hay muchos trabajos y lo que queremos es es hallar gente que quiera ser un mero. Pero igualmente, si hacemos aquí ejercicio, o si no hacemos ejercicio, pues nos ponemos ya, ya sabes cómo. Entre las tortillas, los frijoles, todo eso. Los bomberos tienen que saber muchas cosas ahí al instante y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho del trabajo. O sea, incendios son iguales. Suenan las alarmas en San Bernardino. Un intenso fuego devoró un emblemático edificio. Así es que tal, muy buenas tardes. Los bomberos del condado de San Bernardino actualmente continúan sus labores para sofocar las llamas. Los vientos huracanados de Santa Ana han avivado una serie de incendios forestales en el sur de California, incluyendo en los condados de San Bernardino y Riverside. Todo es igual. Lo único que ha cambiado es que es mucho más grande el condado. Este, de aquí desde Upland hasta el river, al norte, o sea, todo es el condado, pues. Pero sí, la verdad, no sé ni cómo me metí a esto, pero cuando me metí, me encantó y lo logré. Mi nombre es Javier Marquez. Mi nombre es Jesse Quiceno. Soy bombero con el condado de San Bernardino. Y es un orgullo servirles. Es un orgullo servirles.